¿Estás listo? Oh yeah! Desde San Pedro de los Baños Para ti Y esta música Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Ya se le bajaron los humos A la joven que ella amaba Bienvenido, pavido, návido Donde está su esposa návido Componiéndose el vestimido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido Y el cordón del churrumpe Cumpe, cumpe Al estilo y sabor De fiesta musical Era una tarde tal vez Muy triste, muy solitaria Estaba ahí Cariño, ¿dónde te haigas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas Tú me hiciste para mí Y para el ingeniero, Iván Y para el ingeniero, Iván De fiesta musical De fiesta musical Y es dos Fiesta musical Chic, que no me engañas Dónde está miacyj Hay una tarde tal vez Dónde está miury, de fiesta musical Y para el ingeniero, Iván ¿Qué no es? Supongo que no es tan grande tal vez Segundo que no es tan grande tal vez Tai, ¿qué no es tan grande tal vez Tanto que no es tan grande tal vez Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Y de este santo Pedro de los Baños Para ti y esta música 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 Vamos a bailar A lo que está perro Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo lobo del emoción de corazón La camponeta Lo estamos rodando Para irse a trago Hay gente invitada Todos ya somos Tengo mucha moto Música Y de este santo Pedro de los Baños Para ti Fiesta musical Música Música Barrandero por las noches De día trabajador Música Rosita de olivo Música Rosita de olivo Música Señores pido perdón Sónale bonito Con fiesta Música 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 Voy a mandar un papel Música Música Fue en un carro Fue en un carro De la Chrysler Un automóvil Trescientos Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Quien iba A imagen Y por esa calle vive La que a mi Me abandonó Música Su mamá Tuvo la culpa Música Cuando buscaba por el fondo del océano Me enamoré de una belleza Música 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 Ay, que grito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se van a la playa Yo te encuentro patitas Caminando al suero Con tus ojos parados Que parecen un parado Música Música Esta es la última poca Música Quiero que brinden conmigo Música Granito de sal Música Que sale Música 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 Yo soy el muchacho alegre Que me amé Música 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 Música